Siento tu presencia Señor que me toca Cada día son nuevas tus misericordias Gracias Espíritu Santo Gracias mi Dios Gracias mi Dios Gracias mi Dios Gracias mi Dios Y al tornar mi rostro hacia quien me toca Que miro no veo a nadie Me pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Y yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Recíbalo mi hermana Recíbalo mi hermano Que toque la presencia de Dios Adórale Adórale por un momento Cuando pienso que en mis oraciones Ya tú no oye Cuando digo a ti Dios, 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 no me desampare Dios, 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 Dios Y yo siento que alguien me toca Y yo siento que alguien me toca Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor Y siento que son las manos del Señor